Música Cuatrocientas libras de monta que habían soltado Que jugaron del destino directo les pagaron Le dieron la extensión trajo Y le trajo los corazones Fue ganar y eso de atrás de la muerte y todo peleando Quédate con el dinero y destruyó antes pillado Y quedó al lado derecho Y Mauricio Aronado Música 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 Música